Buenos días Totomundo, son las 5 y 10 de la mañana y ya nos han llamado para embarcar. La expedición está en marcha. Buenos días, nos hemos levantado a las 5 porque supuestamente a las 6 sale el barco, así que justo nos hemos lavado la cara, vestido y preparado para entrar. Yo quería entrar el último y me van a entrar el primero. Los últimos eran los primeros. Son las indecentes 5 y 20 de la mañana. 5 y 20 de la mañana. Estoy pegando a la vista solo para ver que el carro llena la máquina. ¡Ay! Trabajo. Másame dicho 9 de 10, más de 1290 y el 239, ¿vale? Sobre las 6 y cuarto ya estamos haciendo cola dentro del barco para el control de pasaportes. Con mucho sueño hemos esperado todos sentados hasta llegar a Tánger en donde hemos atracado sobre las 8 y media. A continuación nos hemos parado en el control de pasaportes y de tarjetas de vehículos. Después a sacar la tarjeta de los móviles y por último a hacer el cambio de moneda. Bueno ya hemos pasado el control policial, la aduana ya al fondo. Se necesita el permiso de circulación del vehículo y el pasaporte. Los pasaportes se sellan en el propio barco antes de llegar al puerto de Tánger. Y ahora nos hemos parado aquí, justo detrás del control policial porque aquí te venden ya las tarjetas para el móvil. Aquí mismo a la salida del puerto, en esa oficina de ahí, está la oficina de cambio para el cambio de moneda. La moneda es súper parecida a la moneda. Buenos días. Buenos días queridos tratamundos. Estamos de camino a Chef Chawen. Buenos días. Buenos días Totomundos. ¿Dónde estamos? En Marruecos. ¡Sí! Vamos, 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 vamos. Buenos días. Al cabo de un ratito hemos parado para hacer un café y medio desayuno porque a Lluís y Dolors se les ha descolgado un retrovisor. Voy a ponerme a grabar y todo son baches, de verdad, ¿eh? Al cabo de un ratito, hay algo que decir. Al cabo de un ratito, hay algo que decir. Por fin, sobre las doce, hemos salido en dirección Chef Chahuen, llegando al Pueblo Azul sobre las dos y media, yendo directamente hacia la plaza a buscar un restaurante, porque hemos leído la guía que la comida la sirve de las doce a las tres. Bueno, hemos llegado a Chef Chahuen y vamos a intentar comer porque es un poco tarde. ¡Muchas! y 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 los primeros totamundos que conocemos por la calle pues es nuestro el jose punto loli punto trotamundos es nuestro mail para pedir cualquier cosita y 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 este artesano está haciendo una chilaba típica de aquí y de lana auténtica si y y si por algo destaca y es reconocida esta ciudad es por la fuerte presencia del color azul representado en diversas gamas sobre la razón de este peculiar color son varias las hipótesis pero las que cobran más fuerza son dos Por un lado, existe una conjetura práctica, basada en la creencia de que el azul espanta a los mosquitos. Y la otra es histórica, relata que fueron los propios judíos los que empezaron a repintarla para distinguirla del color verde, color común en las puertas y ventanas en Marruecos y que tradicionalmente se asocia a la cultura musulmana. Sea como fuere, lo que no cabe duda es que Chef Chahuen, gracias a ese color característico y a la cercanía de sus ciudadanos, se ha ganado a pulso ser reconocida como una de las ciudades más pintorescas y entrañables de Marruecos. Además, alberga varios edificios de interés, como pueden ser la Alcazaba o la Gran Mezquita, o incluso edificios no religiosos pero de gran interés cultural como los lavaderos. Y para los amantes del senderismo y la montaña, también es un punto de referencia para comenzar diversas rutas por los parques nacionales que la rodean. Por todo ello, Chahuen resulta la mejor ciudad de Marruecos para perderse entre sus calles. Tanto si eres amante de la fotografía como si no, no pararás de capturar recuerdos de todos los rincones teñidos de azul que Chef Chahuen te ofrece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La visita se nos ha hecho realmente corta porque queríamos conducir de día hasta nuestro próximo destino y la verdad que nos hemos quedado con ganas de más. El parking nos ha costado 10 euros las 7 autocaravanas. Continuamos camino hacia un área para pernoctar a 70 kilómetros y de verdad que nos ha costado porque conducir de noche por estas carreteras es temerario. El tráfico en este país es terrible y mucho más al anochecer. Hemos llegado al motel Riff sobre las 19 horas, un sitio muy chulo con piscinas, duchas, restaurante. Son 10 euros la pernocta, incluido el desayuno de crepes. Bueno, trotamundos, ya hemos llegado al área cerca de Fez y estamos flipando porque es un hotel y nos están colocando en la mismísima piscina. Alucina. Nunca me habían aparcado en una piscina. Siete, somos siete. Al llegar, uno nos hemos duchado mientras otros han preparado un picoteo. Y el día acaba con una divertida discusión acerca de si aquí es la misma hora que en España o no. Risas y compañerismo hasta la hora de irnos a la cama. Saludos a los trotamundos. Yo tengo las nueve menos cero. Me gusta de irnos para no tener a ocho. Son las ocho de aquí. Sería las nueve de España. Es muy importante saber si son las siete y media de aquí o de Calamar. Hola, hola viajeros. Es el final del día uno. Son las siete y cuarenta de la tarde. Ya ha oscurecido aquí en Marruecos. Se pone el sol bastante pronto, la verdad. Estamos cansados después de todo el día de carretera. Así que estamos en un camping. Vamos a descansar, ducharnos. Y ya mañana veremos más cositas. Así que, chao, chao. Si te ha gustado este vídeo diario, dale al like y no olvides suscribirte y darle a la campanilla para estar informado de los nuevos capítulos. Hola, viajeros y trotamundos. Bienvenidos. Estamos en Chefchausen. Chefchausen, perdón. Hola, viajeros. Pues estamos aquí en Chefchausen. O Chaun. Chaun no sé qué. La ciudad de los mil colores azules. Voy a ver por allí. No. 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 No.